Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy, bueno mis chicas y mis chicos, hoy me encuentro una vez más aquí en la tienda de CVS y le vamos a sacar, pero chispas a la tienda, esta semana pues la tienda de CVS ha portado súper bien conmigo me ha dado excelentes cupones, así que pues bueno, no los quiero desaprovechar y bueno, aquí voy a estar tratando dos clics diferentes, no sé cuál de estos me vaya a funcionar los voy a tratar, los voy a hacer en una sola compra junta para ver qué cupones se me aplican y pues bueno, ustedes saben que aquí estamos para ayudarnos, así que bueno mis chicas y mis chicos pónganse cómodos y vámonos a cuponear bueno, la primera oferta que les voy a estar compartiendo es una oferta en los productos de Revlon y para esta oferta le quiero dar gracias a Adela que nos compartió un buen especial y pues yo tengo buenos cupones para esa oferta y no los quería desperdiciar entonces bueno, les voy a mostrar qué es lo que nos dice esta oferta esta semana bueno, miren, la oferta de los productos Revlon dice que cuando gastas la cantidad de 10 dólares nos van a dar 4 dólares en un extra box, límite, límite de 6 hay ofertas que aquí te dicen límite de 1, eso quiere decir que cuando gastes 10 solo te va a dar una vez 4 dólares, pero esta oferta dice gastas 10 y te voy a dar 4 dólares 6 veces entonces si yo gasto la cantidad de 60 dólares que vienen siendo 6 veces pues me va a dar 4 por 6, cada 10 que gaste 4 dólares entonces bueno, yo aquí en esta oferta voy a estar comprando lo que viene siendo estas sombras de aquí estas sombras de aquí cuestan el precio de 10 dólares con 99 centavos están estas otras sombras de acá también que cuestan el precio de 10 dólares con 99 centavos cualquier sombra que ustedes encuentren por el precio de 10.99 está bien yo me quería llevar estas de aquí pero están por 8.59 y ocupo unas que cuesten 10.99 entonces bueno, aquí como les digo, voy a estarme llevando dos sombras de estas ok, dos sombras de estas y me voy a estar llevando una de estas de aquí entonces son tres sombras por 10.99 y a esta compra le vamos a agregar estos otros productos de aquí que están aquí en mi tienda por el precio de 8 dólares con 99 centavos déjenme voy a sacar por aquí mis matemáticas ok, estas están por 8.99 estaba buscando otros que sean así mismo para lo que viene siendo de los ojos que cuesten más o menos lo mismo y no hay más hay unos de 9.49 pues bueno, ahí nos va a salir la compra más cara así que voy a estarme llevando dos de estos me voy a llevar uno de estos y probablemente uno de estos entonces ahí 8.99 por los dos se me hace un total a pagar de 17 dólares con 98 centavos más tres productos de esos de ahí por el precio de 10.99 se me hace un total de 32 dólares con 97 centavos por esos cinco productos antes de cupones se me hace un total de 50 dólares con 97 centavos para esta compra yo voy a estar utilizando estos buenísimos cupones que me dio la máquina roja me dio dos cupones de 6 off en 20 en cosméticos de Revlon como ustedes pueden ver aquí les dice gastas 20 y te voy a descontar 6 como yo quiero usar estos dos yo tengo que sumar 20 más 20, 40 como aquí yo estoy gastando 50 dólares estoy perfecto para que se me apliquen esos cupones para que la compra nos quede mejor vamos a usar 5 cupones de 3 dólares tenemos un cupón en la aplicación de 3 dólares este es para face cosmetics o para cosméticos de los ojos pero hay un cupón igualito como este de aquí que es para productos de los ojos ok es para la cara es para los ojos vamos a usar 5 cupones de estos hay un cupón igualito en la aplicación así que pues bueno yo aquí voy a estar utilizando 5 cupones el cupón no tiene límite y aquí en mi tienda me reciben cuando no tienen límite me reciben la cantidad de cupones que yo quiera dar entonces voy a usar 5 y voy a ver aquí si es que el cupón de la aplicación también se me descuenta para estos productos haciendo un glitch en esta compra ok si es así por esta compra después de utilizar todos esos cupones que vienen siendo pues en cupones manufactureros la cantidad de 15 dólares y 10 dólares en cupones de la máquina roja si es que el cupón de 3 dólares se me aplica esta compra me va a quedar a pagar por 22 dólares con 95 centavos pero aquí voy a recibir 20 dólares en extra box porque yo aquí estoy realizando la compra 4 veces como estoy gastando 50 dólares quiere decir que estoy gastando 4 veces 10 así que me van a dar 4, 8, 12, 16 este perdón 5 veces 5 veces 5 veces estoy gastando 10 dólares 5 veces 50 dólares entonces me van a dar 4, 8, 12, 16 20 dólares en extra box y como aquí estoy gastando 30 dólares en productos de belleza me van a dar 3 dólares adicionales entonces aquí a mí esta compra me queda completamente gratis mis chicas ok vamos a ver si es que ese cupón de 5 de 3 dólares de la aplicación se nos descuenta aquí y pues bueno estaríamos pero del otro lado ahora voy a ir a hacer otra compra y pues en esta otra compra que quiero realizar también este posiblemente tenemos un igual un error que se nos está doblando los cupones entonces vamos se las muestro por aquí en esta compra no nos están regresando nada pero nos está quedando pues gratis si es que todos los cupones se nos aplican esta compra de los productos del Poish están en 2 por 10 dólares y para estos productos tenemos un cupón de 5 dólares en la aplicación de CVS y tenemos este cupón de 5 dólares disponible para imprimir en coupons.com entonces si esos dos cupones se nos descuentan tanto el digital como este de aquí nos va a estar quedando totalmente gratis estos productos los voy a tratar no sé cómo nos vaya así que pues bueno voy a estar llevando dos de estos y los voy a escanear para ver si es que el cupón digital me aparece porque a veces uno puede ver que puede aparecer para este pero no puede servir para este entonces déjenme los escaneo y les informo en cuál de estos está apareciendo el digital ok ok mis chicas escaneé este este y este y el cupón digital solamente me aparece para estos de aquí entonces me voy a estar llevando en esta transacción este y me voy a estar llevando en esta transacción este otro de aquí ok entonces pues bueno vamos a hacer esta compra con los cinco productos de Revlon más los productos de las Boys y pues bueno esta compra nos tendría que quedar completamente gratis si todo se nos aplica si todos los glitches se nos aplican y todas las cosas pasan pues perfectamente así como lo estamos planeando pues vamos a cruzar los dedos para que todo esto funcione y bueno mis chicas tremenda sorpresa que me acabo de encontrar por aquí este como ustedes saben ya tenemos el 90% de descuento en las cosas de Easter que viene siendo pues este bueno 75% en en este como se llama estas las los caramelos y 90% en el resto de cosas miren lo que me acabo de encontrar aquí estas galletas de Oreo cuestan 5 dólares con 49 centavos estas son de como de Nutella y estas de aquí parece que también están escaneando con el 75% de descuento vamos a llevarnos estas de aquí ya que yo tengo un cupón de la máquina roja estoy buscando la fecha de vencimiento de estas yo tengo un cupón de la máquina roja dice junio ok esta de acá que dice junio y esta de acá dice como de no sé qué tal será esta tengo un cupón de la máquina roja de un dólar en la compra de dos entonces me voy a estar llevando estas de aquí ok vamos a escanearlas no sé aquí ya tengo en mi carrito unas dos ok para ver cómo nos queda cómo nos queda me estoy llevando una de como de estas y de las otras también para ver si estas también están al 90 o 75 yo creo que estas también cuentan como cosas de comida de chocolates entonces me supongo yo que van a estar al 75% de descuento pero si están en un dólar pues me quedaría súper bien boom miren un dólar 37 centavos les voy a dejar el código de barras ok ahí está y les voy a dejar para que vean cómo son las galletas ok ahí está miren es esta y le vamos a escanear esta de acá es esta de aquí y es esta de oh este es diferente este es diferente a la otra mis chicas si también un dólar y 37 centavos esta también esta también no sé si cupones para estos productos pero me voy a llevar los tres van a llevarme tres porque pues ya me había llevado un montón de la vez pasada este de de Walmart entonces me voy a llevar esta de aquí no sé si esta también este vamos a ver si esta también está con descuento que les digo que no tengo que escanear todas para ver si esas también tienen el 75% de descuento si ustedes encuentran y tienen el cupón de un dólar en la compra de dos les van a quedar en como en un dólar en un dólar las dos oh de este no me sale oh no sí ahí está un dólar con 37 centavos entonces 1.37 más 1.37 le vamos a poner 2.60 menos el cupón de un dólar nos quedarían en unos 60 o como 75 80 centavos cada una entonces bueno me voy a llevar estas tres galletas están todavía la vigencia buena entonces este voy a estar pagando primero esta de esta compra de aquí y luego voy a estar pagando esta de acá para dar unos extra box que me impriman no tengo no tengo suficientes extra box para esta compra entonces pues este voy a ver o no creo que lo voy a pagar todo junto mejor porque aquí me va a imprimir un extra box de 20 dólares entonces no 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 sí me va a tocar probablemente aquí me va a salir como unos 3 dólares algo así 4 dólares no sé en esta compra junta ok solamente voy a pagar por las oreos si es que todo no sale bien porque lo menos no sale lo menos lo menos no sale si es que todo que bonito no sale porque lo menos y no sale no sale oh now it's going to do okay okay here we go i want to apply all of my coupons in my car okay well you've got five ten um and eight yeah i i don't remember yeah i want to apply all all of them yes got it all right okay y bueno mis chicas ya salimos de la tienda de cps y pues bueno les voy a contar el glitch que se me aplicó fue en estos productos de aquí de las boys no me pasó el quinto cupón o bueno este sí o sea o el sexto cupón para estos no se me aplicó el cuponcito pero pues todos los cinco otros cupones que di se me aplicaron perfectamente bien ahí está miren todos los productos todos los cupones todos los productos que di y aquí está este aquí está el cupón de 3 de 3 de tres que viene siendo 1 2 3 4 5 el de 5 dólares de las boys aquí ustedes ven que si se aplica hay un glitch en las boys aquí está el de 6 of en 26 of en 20 el de 1 en las oreo y yo di aquí la cantidad de 18 19 20 21 22 23 dólares en extra box como le di les dije tenía que pagar como 4 dólares y algo ahí están 4 dólares y 6 centavos que básicamente fueron de las oreo pues porque las oreo cuestan como un dólar como fue un dólar un dólar 37 centavos me sale aquí cada una si un dólar 37 centavos 137 137 137 ok este y recibí mis 20 dólares en extra box de los productos de el así que súper contenta con esta compra si ustedes tienen algún cupón para comida también pues el de 3 of en 12 y yo lo tenía la semana pasada y ya se me venció así que pues bueno ni modo no lo puede utilizar esta semanita pero pues bueno está bien no importa como les digo utilice todos mis extra box que tenía como no tenía más entonces pues ni modo me tocó pagar los 4 dolaritos de mi bolsa por las galletas oreo y pues bueno este mi chica espero que ustedes puedan aprovechar arrasen con el 90% de descuento si ustedes necesitan cositas de pascua y amenas por este nuevo glitch que tenemos por aquí productos completamente gratis mis chicas y pues bueno ustedes como les digo pueden imprimir el cupón de 5 dólares de las boys de la página de cupons puntocom y pues bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo y pues bueno chicas mis chicos yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos bye